El primer grupo va a ser adultos mayores de 80 años a más, luego va a venir el siguiente grupo. Tras sostener una reunión en la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo Mayo con el equipo de vacunación de la Red Asistencial y del Hospital 2-2 de Tarapoto, esta mañana anunciaron el inicio de la vacunación para las personas adultas mayores de 80 años. Con todos, un gusto, un placer tenernos aquí para la difusión de la campaña de la vacunación dirigida al adulto mayor. Esta es la segunda fase y según la Directiva Sanitaria número 129, MINSA 2021. Entonces, adultos mayores, en primer lugar vamos a vacunar a adultos mayores de 80 años a más. No quiero que se distorsione esta información. Si bien es cierto, nuestro primer grupo va a ser adultos mayores de 80 años a más, luego va a venir el siguiente grupo y así sucesivamente, hasta poder coberturar toda la población contra la COVID-19. Licencia, ¿esto va a ser básicamente para aquellos que están asegurados, los que pertenecen o en general? Para todos, para todos. Como disposición MINSA se nos ha dicho que la vacunación va a ser territorial. Adultos mayores con CIS, adultos mayores sin CIS, adultos mayores con E-Salud, FAP, PNP, todo lo que sea, cualquier tipo de seguro que tenga la población adulta mayor de 80 años va a recibir su vacuna estos tres días, jueves, viernes y sábado. Asimismo, la responsable de inmunizaciones OJES Bajo Mayo indicó que si bien es cierto existe un padrón que el Ministerio de Salud ha enviado, existe otra directiva para todas las personas con CIS o sin CIS. Recibirán las dosis, siempre y cuando adjunten un recibo de agua o luz donde actualmente radica. Si bien es cierto, hay un padrón que viene, pero nuestra realidad es otra. ¿Por qué? Si las disposiciones del MINSA han sido vacunar territorialmente, hay personas que, por ejemplo, puede ser tu abuelita que viene de Huánuco a vivir acá y no va a poder ir hasta Huánuco a recibir su vacuna, entonces se le puede vacunar acá con su DNI en físico y una copia del recibo de cualquier servicio de la casa y en compañía de un familiar. Solo estamos pidiendo un familiar y cumpliendo las normas de bioseguridad, su mascarilla, su protector facial, a la entrada de cada punto de vacunación, su lavado de manos o desinfección de manos. El licenciado, en esta ocasión va a haber un número determinado en el primer día y en el segundo día tampoco, así como el tercer día. ¿Cómo se va a hacer para evitar la aglomeración de personas? La aglomeración, bueno, estamos citando a las personas, estamos trabajando nosotros un padrón, tanto gobierno regional, gobierno local, salud, nos hemos unido todos, como han podido observar en la reunión, ya. Entonces, estamos trabajando los padrones, se les está citando a los adultos mayores, ya. Y en el día, si cumplimos nuestra meta, pues vamos a tener que citarlo el día siguiente, pero no va a dejar de recibir su vacuna. Finalmente, Mirta Mera manifestó que existen más de 2.000 dosis aseguradas para vacunar en esta primera etapa. De faltar, reprogramarán, pero ningún adulto mayor se quedará sin su vacuna. En Moyo Bamba está garantizando la vacunación hasta cumplir nuestra meta. ¿Cuánto es la cantidad que actualmente se cuenta para toda la región de San Martín? Nosotros como meta tenemos, en todo el distrito de Tarapoto, 1.505 abuelitos de 80 años a más. En el distrito de La Banda tenemos 527 como meta, de 80 años a más. En el distrito de Morales tenemos 321 como meta para coberturar los abuelitos de 80 años a más. Los puntos de vacunación también es importante recordarlos. Los abuelitos, las personas que viven en el distrito de Tarapoto se van a acercar al punto de vacunación. En la institución educativa Virgen Dolorosa, no olviden, hay un solo punto de vacunación en La Banda. Tarapoto, todas las personitas que viven en Tarapoto, Jiménez Pimentel. Y los que viven en Morales, en Francisco Izquierdo Ríos. Tarapoto, todas las personas que viven en Tarapoto, Jiménez Pimentel.